Siempre indemne, no sos quilombera vos, digo, a veces te han querido como meter en quilombera. Como siempre, tranquila, muy a tierras, muy sueltita, pero digo, es una, sé que no es una postura, pero digo, tenés esa suerte, tiene que ver con tu forma de ser, es algo que vos decís, bueno, yo voy por este camino, nunca se te queda pegado nada. ¿Quilombos decís así como...? Sí. No tengo muchos quilombos. No, por eso digo vos no. Creo que si los tuvieras se verían, porque no tengo tampoco mucha manera de ocultar. Tenés buena relación con la prensa, a eso me refiero, que a veces no pasa. Es que me va a tratar muy bien también, no tengo mucho de qué quejarme. Y después que sí, yo no muestro mi vida. Pasaron muchas cosas que no sabemos, todas. Mirá, nosotros le indicamos romance con Abel Pintos, con Fito Páez, con Lamote. No, con el cantante, ¿con cuál? Abel Pintos. ¿Con Abel Pintos? No, Orvillero, alguno de ellos. No, con Dante Pineta. Dante Pineta. Con Dante Pineta. Ustedes se han inventado. ¡Esa no me lo hablaban! ¡No! De todos esos tiene que ser. Igual ella se mete en quilombo, se metió en un quilombo un día. Cuando fue a hablar de... Pero no me metí yo, o sea... Te metieron, te metieron. Y yo hice lo posible para frenarte ese día. Claro, o sea, me pueden suceder cosas... Esto, si dicen que estoy con alguien, quiero decir, no hago nada yo con eso. Digo, me parece que cuando te metes en el quilombo es cuando... Yo creo que el que se mete en el quilombo de verdad es porque le divierte. Obvio. Porque hay una manera muy fácil de no entrar en quilombo que es no entrar. Lo que es una fiaca es cuando dicen que no les divierte, pero hacen todo para que todos nos enteremos. ¿Alguna vez levantaste el teléfono? Con estos temas mediáticos, como para, che, paren por acá o escucha a ellos, tipo así. Rodri me ha dicho, yo... No, él, él levanta el teléfono y dice, dame... Dame un título, dame un título. Por favor, dame un título. Dame un título. Dame una bomba. Dame una bomba. Buscando el escalón uno a las once de la noche. Se ocurrió Bricelda. Y dice, es verdad que salís con tal, dame algo. No, nada, nada. Me ha negado todo, todo, me ha negado históricamente. Lo que pasa es que también desde que te separaste, Adrián, no te conocimos a alguien. Entonces te queremos buscar. Porque ahí está la prueba. Que si no querés... Que lo que uno sabe es porque los protagonistas quieren que se sepa. Es verdad. Porque no es que no existen más las guardias, no existen más esas cosas, esas fantasías. ¿Qué pasó? ¿No te volviste, no blanqueaste porque no te volviste a enamorar? No, no. Una chica como yo. Yo creo que la cosa se sabe. Cuando ocurren, ¿viste? Exacto. Si en un momento estás muchísimo tiempo con alguien, vas a comer todas las noches en un restaurante, te van a ver, quiero decir, como naturalmente. Pero si no ocurre eso, yo creo que se puede guardar la intimidad. Ella en el Instagram es muy, yo que te sigo, muy enigmática, me encanta. Te tira una foto con un emoji, una copita, un de vino. Yo siempre pienso, Dival, ¿con qué estará? ¿Será este de la foto? No sé qué. Pero es una... Como a sacar conclusiones. Es una decisión propia o se han puesto de acuerdo con Adrián. Porque a Adrián tampoco se le ha conocido otra pareja. Tampoco, che. Mirá que le hemos buscado. Tiene que volver. Y él sí te justifica. No, la chica justo pasaba por ahí. Sí, él te niega todo. La chica no justo fue a comer al mismo lugar que fuimos nosotros. No, yo creo que los dos, así como mucha otra gente que conozco, muchos amigos, amigas, colegas, no mostramos nunca la vida, ni siquiera cuando estábamos juntos. Sí, es verdad. A mí no es algo que me divierta, me parece que es algo que ensucia también un poco los profesionales. Y la gente no hace como con Doris y con Emilio, que los quieren ver juntos de vuelta. Sí, claro. Sí, para decir que Emilio es... Es la afición, capaz, aunque sea. ¿Quién te dice? No te dice, nena, tenés que volver con Adrián. Nadie va a hacer. Pero no, yo creo que se lee bien como el cariño que nos tenemos, así que... Y la familia que somos. Por ahí al principio, pero ya pasaron como seis años. Claro, así es. ¿Tuvieron en algún momento una vuelta que nosotros no nos terminamos? No, 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 no. Y ahora sí, ahora no tuvimos como este cariño familiar. ¿Y ahora estás sola? Por más de que no nos quieras contar con quién. ¿Algún extranjero? Sí, afuera sí. ¡En los viajes! ¡Afuera! ¡Aprovechar! ¡Afuera aprovechar! ¡En los viajes! Soy más tranquila de lo que se fantasea. Y de lo que eras, capaz. ¡Tuviste una época fuerte! Fuiste tan modosita vos, justamente. Estuve una época fuerte, ahora estoy muy tranquila. Bueno, esto es hermoso.